Seguimos en el viaje llamado Pasaporte del Café, algo que tiene inicio pero no tiene final o no quiero que se acabe tan pronto. Seguimos dándole valor y generando e impartiendo conocimiento a la caficultura de nuestro departamento y a todas las personas que están interesadas en venir y conocer lo que venimos realizando acá en Risaralma en estos 14 municipios o en estos 14 lucientes estrellas y hoy nos encontramos con Daniel Henao Castaño, una persona que viene liderando la ordenanza 030 del 2019 que habla de cafés especiales. Daniel, bienvenido a este espacio llamado Pasaporte del Café. Muchas gracias Sebastián por la invitación, por permitir el espacio para dar a conocer básicamente unas herramientas que tiene el departamento muy interesantes para dar a conocer todo lo que se está haciendo en café. Cuéntenos, ¿por qué llega Daniel al sector del café? ¿Es algo desconocido para usted? ¿Ha tenido contacto con café o fue algo que le puso la vida a usted en el camino? Bueno, es algo que me puso también la vida. Yo soy agrónomo y tuve la experiencia de conocer un poquitico de la cadena de valor. Soy miembro, soy miembro directivo de una cooperativa, soy hijo de caficultor, soy como tercera generación, soy también productor, aunque no a fondo en especialidad, pero digamos que conocía un poquitico realmente lo que he aprendido, el resto de lo que he aprendido creo que lo he hecho en este departamento. En este caminar por los municipios, ¿qué ha encontrado Daniel en temas de café? Cafés de alta calidad, con una trazabilidad importante y con unas buenas prácticas de manufactura en la cafecultura. ¿Qué ha encontrado usted? ¿Qué sabores ha encontrado? ¿Qué personas se ha encontrado en este caminar? Bueno, Risaralda tiene todo lo que digamos que muchas partes del mundo está buscando. O sea, no solo una materia prima diversa en perfiles, sino unos productores con las habilidades y las capacidades de producir café de especialidad. Adicionalmente a eso tenemos los modelos asociativos exitosos. Tenemos también profesionales en el tema de catación, de barismo. Incluso podríamos poner muchas mesas de catación en los mismos orígenes bajo un protocolo SCA. Adicionalmente a tener un aeropuerto internacional, puertos cerca, los diferentes municipios no muy lejos de la zona capital. Entonces yo pienso que nosotros, Risaralda tiene un potencial increíble, que ni los mismos risaraldeses lo pueden yo creo que dimensionar. Porque también tenemos gente muy fuerte en el tema de procesamiento como lo es Hernando Tapasco, que ahora está vinculado y que está haciendo ese acompañamiento a algunos productores. Entonces estamos multiplicando algo que nos va a llevar a otro nivel. Estando ya en un nivel muy grande, lo que le falta de pronto al departamento es darse a conocer un poco. Pero en teoría tenemos con qué salirle al mundo. Muchas gracias, vea. Acá nos trajeron cabecito. Don Daniel, vea, le trajeron cabecito, hermano. Bueno, Daniel, es muy cierto. Acá hay gente muy valiosa dándole valor a ese tema de la caficultura, dándole realce al café. Y hoy pues qué pena valga la cuña del pasaporte, pero también de famosa, que es la casa del campeón actual de café filtrados. Pero también es la casa del segundo puesto a nivel nacional en Barismo. Entonces, cuéntenos esas personas que, digamos, nos insertan en el mundo, desde unas preparaciones, desde unas técnicas como tal, pero también qué están haciendo los caficultores o cómo están lanzando todo el tema de la caficultura desde la recolección ustedes como líderes de esa ordenanza. Bueno, tratando de hilar muchas cosas, Sebas, porque el tema del café es un tema muy apasionante, pero básicamente en la transversalidad del mismo café, que es la identidad a nivel mundial, la gente habla de Colombia y sé que lo relaciona directamente con café. El trabajo del pasaporte es exaltar y exaltar no el café como tal, sino la especialidad. Y esa especialidad le está generando a muchas personas algo muy importante en el café que nos ha hecho falta y es el empalme generacional. Y esta tienda de especialidad es la prueba de ello. Es la unión de dos campeones, pero básicamente se gestaron por esa estructura familiar que hay con Doña Nelly, con el papá, el deseo de Daniel en su momento, que fue quien yo creo que fue el que visualizó el negocio y él decía que el negocio del café estaba en la taza. Entonces, yo creo que estos ejemplos, no hay una mejor forma de arrastrar es que sea a través del buen ejemplo. Y yo pienso que Famosta es un ejemplo de eso, de que se puede, que se puede, incluso ellos han podido conocer el mundo. Obviamente el grueso de su inversión ha sido de su misma familia, pero el café de especialidad abre unas puertas a nivel internacional gigantes. Estamos hablando, digamos, de las tiendas de especialidad que juegan un papel muy importante porque le llegan al consumidor final, por llamarla de alguna manera. Pero, ¿qué viene realizando usted también con las asociaciones de productores de cafés de acá del departamento, desde el clúster de cafés especiales? Bueno, básicamente nosotros sabemos que tenemos una materia prima muy buena, pero que hay que definir los ofertables. Básicamente yo presento en una mesa un café, pero debo de tener una contramuestra con un ofertable definido y que le pueda dar yo al cliente la confiabilidad para que esa tasa de café o ese perfil de café tenga una réplica. Entonces, digamos que en esa definición y el trabajo asociativo se está haciendo, se está buscando la estandarización de volúmenes y de calidades para darle esa trazabilidad al cliente final, sumado a otro tema que es un tema que yo aspiro que nos consolidemos como un nicho de café tostado, desde origen. Entonces, digamos que todo lo que ya está y que se ha ido conectando poco a poco puede generar ese espacio porque ya nosotros podemos hablar de productores que tienen máquinas con reconocimiento internacional, como es el caso de Juan Eduardo Chamorro en Belén, que tiene una prueba que puede fácilmente replicar la curva de alguno de los tuestes de cualquier cliente a nivel mundial. Entonces, son tantas cosas las que tiene el departamento que básicamente hay que ajustar y seguir creciendo. En café no puede haber una persona que diga lo sé todo porque eso día a día va cambiando, día a día se va transformando y por eso tenemos que tener una mente muy abierta para irnos adaptando como a las necesidades del nuevo mercado. Soñemos un poquito. En cuatro años, ¿cómo viste el tema de la cafe cultura en el departamento con todos esos detonantes que hay? O sea, ahorita habla de Hernando Tapasco, hablábamos de César y Daniel de famosa, pero acá no hay que desconocer, por ejemplo, a Medes de Alejandro. Y bueno, es un número que no quiero mencionarlos porque dice, me escapa uno, me da vergüenza que haga la entrevista y no mencionarlos. Pero todos esos pequeños detonantes que están en la cafe cultura del departamento, ¿cómo veríamos al departamento en cuatro años? ¿Cómo lo vería usted? ¿Cómo lo proyecta? Porque digamos que se están integrando unas bases o las bases ya están. Ahorita venimos a esa cosecha. ¿Cómo ve usted esto en cuatro años? Bueno, yo sueño que un productor tenga la capacidad de tener un portafolio en café. Sueño que un productor pueda tener una experiencia, venderle a un turista una experiencia de café o que pueda recibir a un comprador y tengamos diferentes Q-Grader para poder poner las mesas y estar como a la vanguardia o a los requerimientos internacionales. Sueño con que los productores tengan cómo tostar su café y que eso sea uno de los alicientes para el consumo interno, que eso también es muy necesario a diferencia de otros países. Sueño con que podamos dar a conocer la región. O sea, tenemos la posibilidad de darnos a conocer de la mejor forma. Al departamento le falta un poquito de reconocimiento, un poquito no, mucho reconocimiento para poder que nuestros perfiles no se sigan vendiendo como con otros orígenes. Entonces tenemos todo, no solo la materia prima, sino que tenemos los conozas dentro de poquito y eso es algo evidente. Nosotros tenemos el campeón, el tercero a nivel mundial, que es de Dos Quebradas, Eli Santiago. Tengo mucha fe en Juan, que puede ser el campeón a nivel mundial también. Y detrás de él hay muchos catadores que nos hacen conocer como no una zona solo de materia prima y de excelentes calidades, sino de la integralidad en los diferentes eslabones de la cadena que puede dar garantía al consumidor final y al cliente final. Finalmente, un mensaje para todos los que van a ver esta entrevista del pasaporte del café. Bueno, primero que sigamos haciendo las cosas de una manera abierta. La capacidad de transmitir conocimiento, de multiplicar todo eso. Este es un mercado que ni siquiera hay que tratar de resguardar. Esto hay que abrirlo. Todos tenemos que aprender todos los días un poquito más. Dar a conocer lo que están haciendo los diferentes compañeros de diferentes tiendas, los diferentes productores, las diferentes asociaciones. Porque es un negocio que si lo vendemos de la manera correcta va a dar trabajo y mejorar calidad de vida de todos. Muchas gracias. Suscríbase a nuestro canal. Repliquen estas entrevistas que venimos haciendo para todos ustedes. Que queremos que el mundo llegue a nuestro departamento y nuestro departamento llegue al mundo. Somos Pasaporte del Café. Una apuesta por tener la región más competitiva en temas de café de especialidad. Y lo que decía Daniel ahora, un turismo experiencial. Muchas gracias y hasta una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!